... Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar bien triste Y así te verás a quedar Sí, sí, quiero Yo sé bien, pero te quiero Y de charabre estaré No tengo trono ni reina Y nadie te me comprenda Pero sigo, sigo el rey Una piedra Una piedra del camino Enseñó que mi sentimiento Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y después me dijo un adiero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber ¡Gracias!